Pionero en el estudio de la neurociencia en Jalisco, el doctor Sergio Horacio Dueñas Jiménez es uno de los académicos con más sólida trayectoria en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Con formación médica y especializado en diversas universidades, como la Nacional Autónoma de México, la de Colima y la de Texas en Estados Unidos, sus investigaciones han estado dirigidas a los campos de la neurofisiología y la neurociencia, que han permitido entender enfermedades como el Alzheimer. Al lesionar el hipocampo, lesionamos ciertas partes de la circuitería, sobre todo las células situadas en las astas de amón y eso nos produce alteraciones motoras. Los padecimientos como el Alzheimer tienen una muy fuerte afectación en el hipocampo. Entonces, usando el modelo, son estudios preclínicos, pensamos nosotros que podemos ver si con algún medicamento, que ya lo estamos tratando, ya lo estamos usando, podemos recuperar cuando menos la parte motora que se altera durante los padecimientos. El especialista trabaja además en una investigación para extraer partes de las células madre del endometrio en el útero y utilizarlas en diversos tratamientos. Nosotros estamos aislando células madres de endometrio, y al aislarlas les sacamos microvesículas, y las microvesículas se las estamos tratando de inyectar animales por vía entranasal, para que de nuevo vayan al hipocampo, para que de nuevo me estimulen la proliferación y diferenciación y migración de células madres hacia la neurofisiología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, médico cirujano por la UNAM, y tiene una maestría y un doctorado en ciencias con terminación en neurociencias por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, además de un postdoctorado en esta disciplina en la Universidad de Bethesda en Maryland, Estados Unidos. Su extenso trabajo en la docencia y la investigación le ha valido ser admitido como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, una de las instituciones más importantes en México con 60 años de antigüedad. Afirma que este reconocimiento lo recibe con una sensación de tristeza por la incertidumbre económica en la que viven las instituciones dedicadas a la ciencia en el país. Un poco triste, un poco alegre, un poco triste por los grandes recortes que ha habido a ciencia. Y entre una de las instituciones ya de 60 años de antigüedad, que es la Academia, pues tiene el presupuesto limitado a meses. O sea, no se sabe qué va a pasar en los próximos meses. Y la Academia, pues tiene una serie de programas muy interesantes en favor de jóvenes, sobre todo que están empezando su carrera. Y pues recortar los presupuestos es mal. Eso es lo difícil y alegría, pues porque ser parte de este grupo de investigadores es muy satisfactorio. Con imágenes de María José Salcedo, Mariana González, Universidad de Guadalajara.